¿Qué saliste, Isabel, al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste, Isabel? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué saliste, Isabel? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta, porque Juan es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él.